Viernes de Libres en el Gran Premio de Bélgica. En el infierno verde de Spa, los Mercedes han sido los mejores en los Libres 1. En la tarde, en los Libres 2, han sido los Red Bull a mandar la clasificación. Hemos hablado de Inferno Verde cuando usualmente Spa y su colina y su entorno llevan un medio bastante peculiar, frío, humedad, lluvia, pero acabando agosto, esta vez hemos tenido un viernes muy caluroso. Y hace perspectiva también un sábado también con calor, algo inusual, y lo se ha visto en tema del neumático. El domingo, por la carrera, al parecer, van a bajar la temperatura. Así que problemas, entre comillas, para alguno van a desaparecer. Puede ser que haya para otros. Además, relacionado a la lesión hecha de los neumáticos. Ferrari y Red Bull han preferido llevar más trenos de Superblando. Y estos Superblando, sobre todo Ferrari, además de otras escuderías, hemos visto un blistering muy fuerte. Problemas en aguantar más vueltas, sobre todo en un circuito como el de Spa, largo, siete kilómetros, el más largo del mundial, que pone a dura prueba lo neumático Pirelli. Pirelli, que para esta carrera ha traído trenos de gomas especiales, un poco más fuerte, sobre todo en la carcasa, para evitar los problemas que hemos visto últimamente y el año pasado justo aquí en Bélgica. Con los córdolos, los bordillos, que los coches, sobre todo en alguna curva, cogen bastante con violencia y al pasar de la vuelta dañan los neumáticos. Hemos dicho en la primera estanda de libres de la mañana, Nico Rosberg y Lewis Hamilton han obtenido los mejores tiempos, además lo único a usar, los neumáticos más blandos. Mercedes, al parecer, podría no tener problemas en esta pista, pero los problemas empiezan, sobre todo para el campeón del mundo, Lewis Hamilton, con la penalización que ha tenido el piloto inglés, 30 posiciones en la parrilla tendrá. Así que cualquiera sea su clasificación mañana, tendrá que salir desde la última fila. Y encontrará a su lado Fernando Alonso. El piloto español de McLaren ha tenido problemas con la nueva unidad de potencia que Honda ha traído en SPA con mejorías utilizando bastantes tokens. Pero en la mañana, el piloto austuriano ha dado muy poca vuelta, una pérdida de agua. Han preferido desmontar el motor nuevo, que va a ser posible utilizar una de las próximas veces, pero el piloto español de McLaren ha incurrido también en una penalización de 35 puestos. Así que mañana, los dos campeones del mundo, inglés y español, salirán de la última fila. Algo típico por McLaren la pasada temporada. Algo inusual, pero estaba previsto. Por Lewis Hamilton, que ya había tenido problemas a lo largo de esta temporada, y se sabía que antes o después iba a tener problemas. Han preferido hacer esto en SPA para evitar de hacerlo en un circuito como Monza, que con más rectas y más velocidad habría podido significar un problema. La esperanza de Hamilton es de subir posiciones, de llegar al podio, teniendo en cuenta sobre todo que el circuito son, como he dicho antes, 7 kilómetros. Y eso implica bastante problemas, además de posibilidad de adelantar, pero también dificultades con curvas muy rápidas y también problemas en el momento de sobrepasar a los otros pilotos. Muy bien, como se esperaba, lo Force India, con Hülkenberg y Pérez en las primeras posiciones. El coche del piloto mexicano y del piloto alemán tiene buen grip, un buen agarre al suelo, además de un aspecto aerodinámico un poco carente. Pero al final, el hecho de llevar el motor Mercedes ha dejado claro que van a ser posibles sorpresas en esta carrera. Pero tenemos que decir, en los dos tandas de Libres de hoy, en Libres 1, solo 5 Power Unit Mercedes en los primeros 10, solo 3 de Rosberg y los dos Force India en los segundos Libres. Esto significa que más o menos todos los equipos han tenido algún tipo de problema. Problema que al parecer no han tenido, como hemos dicho. Verstappen, que corriendo en casa ha nacido en Bélgica, además de ser holandés, ha sido el más rápido. Ha dicho que le gusta esta pista, ha dicho que quiere hacer de todo para ganar. Y nosotros creemos que él y su compañero de equipo, Richardo, que ha sido el segundo más rápido en la tarde, van a pelear para esta carrera, para ganar el Gran Premio de Bélgica. El único problema, como hemos dicho antes, podría ser el hecho de llevar los Red Bull como los Ferrari, más trenos de neumáticos súper blandos. Así que eso implicaría con estas temperaturas problemas, porque al parecer son los blandos los neumáticos ideales. Pero, hemos dicho, el fin de semana, mañana y sobre todo el domingo, al parecer, como es usual en esa zona de las Ardenas, las temperaturas podrían bajar. Así que desaparecería el problema para estas escuderías. Force India, Mercedes, han hecho tanda con los neumáticos medios. Sabemos que los Mercedes son muy fuertes. Con ese tipo de neumáticos, Force India, también, y podría ser una solución para la carrera. Además, Hamilton ha hecho tandas largas con el medio, teniendo que remontar, y eso podría ayudar al piloto inglés el domingo en la carrera a ganar posiciones y intentar llegar primero a la zona de los puntos, cosa que seguramente va a hacer, y además acercarse al podio. El día de hoy ha visto una buena actuación del equipo Haas. Gutiérrez, en las dos tandas de libres, ha sido décimo. Grosjean, en la tarde octavo, en la mañana, ha sido undécimo. Claramente ayuda la Power Unit Ferrari, que como la de la escudería de Maranello, ha demostrado de ser muy fuerte en esta pista. También el buen chasis del equipo americano ha permitido a los dos piloto de estar por arriba. A ver si pueden confirmar esto, que sería una vuelta a lo que han demostrado en la primera parte de la temporada. Ferrari ha visto Fett el cuarto en la tarde, quinto por la mañana, su compañero de equipo había sido tercero en los libres uno. Raikkonen, acabado después séptimo, en los libres dos. Hamilton, lo dicho, ha sido bastante desdibujado en los libres dos, acabando décimo tercero. El interés del piloto campeón del mundo ha sido, claramente, intentar, como hemos dicho antes, esta tandas larga con neumático medio, para intentar ver cómo habría podido y cómo podría ser la remontada el domingo, con tiempo muy bueno al respecto también de otras escuderías que llevaban los neumáticos más blandos. Entre los pilotos, que también estarán penalizados para haber sustituido algún componente del motor, tenemos el sueco Ericsson de Sauber, que ha tenido que cambiar parte de su motor y ha incurrido en una penalización de diez posiciones. McLaren, por parte de Alonso, que por la tarde ha podido dar alguna vuelta más con un motor usado, y no ha tenido ningún problema, pero claro, mañana tendrá la posibilidad de disfrutar del potencial que ha añadido Honda al motor, cosa que ha hecho bastante bien Button, que ha acabado noveno, en los libres dos, con una McLaren, que todavía, mejorando su power unit, sigue bastante lejos de la competencia. Al final, libres pocos indicativos, porque diferentes decisiones por parte de los equipos, en plan de utilización de neumáticos, de probar cosas, pero lo que queda claro es una Red Bull que demuestra una vez más que puede ganar esta carrera, que está a tope de estado de forma, sus pilotos no tienen ningún problema. problema que tendrá Hamilton para intentar recuperar la desventaja con su compañero de equipo Rosberg, que en los libres dos ha quedado sexto, no ha intentado tanta clasificaciones, no ha hecho vueltas rápidas, creyendo también en el potencial que tiene, pero también tendrá que tener cuidado con, hemos dicho, Verstappen y Richardo, Cucillo entre los dientes, sobre todo el piloto holandés que corre prácticamente en casa, y con los Ferrari, que han parecido bastante en dificultad, pero creemos que si bajan las temperaturas y pueden disfrutar un poco más y mejor de los neumáticos super soft, podrían estar bastante cerca de un podio que haría falta a la escudería italiana. Por hoy esto es todo, mañana como siempre a las 11, tercera tanda de entrenamientos libres, y por la tarde una clasificación que seguramente será muy entretenida, y vamos a ver quién se llevará la pole para el Gran Premio de Bélgica.